Quiero soco la torta que amaba al hielo Quien sonido, cargol yo guste, quiso le acabo y che Quien sonido, cargol yo guste, quiso le acabo y che Todo me va a pasar, puto se gila cao chico Viene, vine Quien sonido, cargol yo guste, quiso le acabo y che Quien sonido, cargol yo guste, quiso le acabo y che El panidón, burrú, burrú, caeco y lirá ni El panidón, burrú, burrú, caeco y lirá ni El panidón, 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 burrú, caeco y lirá ni